Aquí estamos otra vez pasando aquí por donde estaba el Sabino Gordo, de este lado acá estaba el infinito, a ver si se alcanza a ver, a apreciar ahí en la cámara, vamos a hacer un poquito más para acá. Todos estos bares, sí, todos estos bares. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un recorrido que vamos a hacer aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Estoy alusándome porque estamos de noche y vamos a hacer esta serie de recorridos. Vamos a irnos hasta la zona de Villagrán, allá donde se acuerdan que estaban todos estos antros, el Sabino Gordo, también pues muchos, muchos table dance y antros que se encuentran muy cerca de la central de autobuses. Así es que suscríbanse al canal, déjenos su comentario y vamos a darle para allá a Villagrán. ¡Órale! Vamos a bajar aquí por Cuauhtémoc. No solo a todos los que nos ven en este momento, díganos de dónde son. Ahí está. Mira el ruta, el ruta playa. Ahí estamos viendo un auténtico ruta playa, aquí delante de nosotros. Este va para Guadalupe, ¿verdad? Sí. Es lo famoso y muy polémico por manejar como las olas, como ellas quieren. Oye, vamos a, ahorita pasamos, tratamos de pasar por... 15 de mayo. 15 de mayo. Acabamos de hacer un recorrido caminando por 15 de mayo y está, es el lugar que pues mucha gente lo conoce, que hay este, muchos negocios. Entonces, nos sorprendió porque está totalmente solo, pero hay mucha, mucha basura, ¿no? Mucha basura y mucha gente ahí recogiendo cosas. Vamos a entrar aquí por esta majestuosa avenida principal, que es Cuauhtémoc. Nos dirigimos hasta allá por los lugares Villagrán, allá por donde estaban los, los antros, los bares y table dance. Son alrededor de las 10, 1 de la noche y nos dirigimos a hacer este recorrido por este lugar donde se encontraban todos los table dance. Nosotros, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, un lugar muy polémico, donde se encontraba el Sabino Gordo, donde se encontraba el Infinito, muchos antros que ya habíamos hecho el recorrido de día, pero ahorita vamos de noche. A ver cómo luce, cómo luce de noche. Sí, verdad. Es que siempre hemos pasado de día y de tarde. Dejamos otro, otro video que hicimos antes de este, pero lo hicimos caminando para toda la gente que quiera ir a verlo también. También pasamos por colegio civil y por también este, Juárez, 15 de mayo, pero estaba muy solo y ganó su presidio. Tenía años que no andaba de este lado, de esta noche en el centro de Monterrey y menos caminando. Pero bueno, valió la pena el video. Hoy estamos para acá, son alrededor de las 10, 2 de la noche y pues vamos a dirigirnos. Ahorita estamos en Cuauhtémoc. ¿Y cuál es la otra? Itapia. Cuauhtémoc, Itapia. Y ya prácticamente vamos al mero centro de Monterrey. Ajá, bueno, estamos en el centro de Monterrey. En el centro, pero es una de las más, son áreas un poquito diferentes. Diferentes y que en su momento, pues estos rumbos de acá donde vamos a entrar, de Villagrán y todo, son peligrosos, son peligrosos. Vamos a entrar, esta ya es ¿cuál? Salazar. Carlos Salazar. Carlos Salazar. Vamos a dar vuelta por aquí. Estamos entrando ya, Carlos Salazar y... Pino Suárez. Pino Suárez. Este, sin embargo, si está peligrosón andar de este lado de noche, entonces vamos a... Pues decidimos andar en el carro, para pasar por... Es que caminando, sí, se siente uno muy inseguro. Sí, se siente uno muy inseguro al momento de andar de este lado. Pásale, ¿no hay semáforo? No hay semáforo, vámonos. No había semáforo ahí en Pino Suárez y tuvimos que pasar. Se mide usted cómo luce, así luce de noche, estas calles ya muy solitarias. Demasiado, Saúl. Mira, aquí hay uno de los antros. Yo a lo mucho, a lo mucho, he estado en esta calle a las 8, 9 de la noche y... A las 8 de la noche. Y sí, ay, ya me quería subir al camión. Sí, porque... Tú me esperabas allá en la casa, ¿te acuerdas? Miren, aquí donde está este semáforo es donde estaba el Sabino Gordo. Ya ahora sí, me tocó venirlo a grabar así de día a la fachada. Y aquí en esta esquina, este edificio blanco que estamos viendo, aquí era el Sabino Gordo. Ya, me imagino que ya cambió. ¿Ya lo pintaron? Ya lo pintaron, todo. Y cerraron la puerta que estaba, ¿te acuerdas? Sí, vamos a dar vuelta por esta otra avenida que se encuentra por acá. Sí. Es muy solo, orale a mí. Demasiado. Los trabajos cerrados ya. La gente ya se retiró de sus viviendas. Vamos a salir por Madero. Vamos a salir por Madero. Que también Madero tiene unas rachitas de bares, ¿verdad? De bares, escantina. O sea, no tiene y sí tiene, no tiene y sí tiene. Muy curiosito. Aquí sí está un poquito más. Aquí estamos entrando a la calle Madero, a la avenida Madero, una de las principales avenidas también. Y Bernardo Reyes. Este se saca Bernardo Reyes. Allá está el Matehuala. A ver, para adelante, para adelante, para adelante, para que lo vean. A ver, si se alcanza a ver, no se alcanza a ver. O sea, bueno, no se alcanza a ver aquí en el video. Pero acá de este lado, bueno, si se alcanza, donde están las luces negras parpadeando, es el Matehuala. Ese es el Matehuala. ¿Y ese qué es? Es otro table dance. Ah, dale. Otro table dance. Pero vamos a dar vuelta acá por los que están ahora sí en esta calle Villagrán, que está totalmente abandonada. Ya desde aquí, mira, desde la entrada se puede ver cómo están las fachadas de estas paredes. Ahí era un banco, dale. Aquí era un banco. Ahí está esa pared grafiteada. Era un banco. Creo que era un Banorte. Era un Banorte, pero pues ya, miren, ya también desapareció. Sabes también dónde está, es que este es el cuadro más como que peligrosillo, ¿no? Sí. También acá de este lado. Sí, ahorita vamos a otro recorrido por allá, pero va a ser otro video. Este y nada más es para cumplir con lo que habíamos dicho del recorrido. Y que nos dejaron en sus comentarios. Que nos dejaron. Que nos vinieramos de noche. Que vinieramos de noche, entonces tenemos esta vuelta para acá. A esta hora ya son las 10.07. 10.07. Estoy contando el tiempo para que ustedes vean también más o menos. ¿Qué horario todo? Se dé la idea de cómo está. Vamos a entrar por esta calle que es Villagran. Sí. Ahora sí, voy a tratar de pasar lo más, lo más despacito que pueda. A ver si esos camiones no me tapan. También hay hoteles. Sí, hay hoteles. De todo tipo. No vayan a pensar que del de paz. De paz. Del de hora. Esta cuadra sobre todo, orale. Sí, ¿verdad? Esta cuadra sobre todo. Miren, estas esquinas. Estas cuadras sobre todo son donde se encuentran estos bares. Que está todo esto de los dos lados. A ver si se alcanza a ver. Mira. Totalmente solo. Aquí estamos otra vez pasando aquí por donde estaba el Sabino Gordo. Vuelta 73. Muchos lo conocen. Pero acá daba vueltas. Estaba por esta sierra, por esta. Y por aquí donde pasábamos y todo. Y pues están abiertos los negocios y todo. Póndenlo, vamos. Ya, hasta que pasó la inseguridad. Ya. Mira, más todo solo. Ya para pasar por aquí uno le piensa mucho. Sí, para pasar caminando aquí es muy inseguro. Es otro rollo. Sí. ¿Puedo darle vueltas por esta calle? Por Issa Garza. Sí, por Issa Garza. Vámonos. Aquí había un cine también que está abandonado. Déjenos un comentario donde uno está viendo. Suscríbete al canal. ¿Qué tal les va pareciendo este? ¿Qué les parece este recorrido que estamos haciendo de noche? Recorrido de noche. No es uno de nuestros primeros recorridos de noche. Pero es uno de los primeros aquí en el centro de Monterrey. Es otro boleto. Si ustedes lo comparan con el video que ya hemos grabado. Que tenemos muchos, ¿verdad? Bueno, tú tienes muchos. Porque yo aquí me ando coleando en su canal. Pero es totalmente diferente. Sí, es totalmente. Miren, no están nada más las calles a esta hora. Pues es noche, o sea, es noche. Y aparte es entre semana. Y a la gente ya quiere estar en su casita a esta hora. Yo creo que, pues, bueno, esta calle Villagrán sí es... No está tan mal, ¿eh? Pero las entrecalles, sí. Las entrecalles están peligrosas. Es que no es que te roben y... Es el susto, son. El susto nadie te lo quita. Sí. Desde que te quedan baños. Eso es lo malo. El susto de estas enfermas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando vengan por... En la noche. Salgan a divertirse, sí. Pero en la noche hay que tener mucho cuidado y estar alertes. Porque ya a veces el señor se te pasa así y ni siquiera sabes. Sí. Por eso mucha gente optamos por pedir a domicilio, ¿no, Saúl? Por no salir tanto. Así es. Pero tan bonito que era estar en tu casa afuera. Poco no. De chiquillos. Pues imagino que todos estos barros así eran. Pues sí, mira. Y ahora mira nada más. Es que también vive ya gente adulta. Sí. Mayor. Pero mira este edificio. Qué bonito se ve de noche. Que no es el que está en Madero, el nuevo. Ya está en Madero. O son... ¿Esta cuál es? ¿Va para acá? Sí. No. Sí. Sí va para abajo. Vámonos por esta. Vámonos por esta. ¿Qué calle es? Ahorita te digo. Ahorita te digo. Jerónimo Treviño. 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 Ok. Esta es muy concurrida en la mañana. Esta, Tapia, pues todo el centro de Monterrey. En la mañana y en la tarde son concurridas. Pues si estamos pasando por su casa, a esta hora, buenas noches. En Enrico, un bañito por tanto calor. Y a mí mismo. Mirate que ya se calmaron los calorones, eh. Gracias a Dios ha llovido. Hoy no llovió, pero ha llovido dos días seguidos en la noche, bien sabroso. Gracias a Dios. Dos semanas con intenso calor de casi 45. 45. Realmente eran 47 grados en sol y era impresionante. Pero gracias a Dios ya llovió. Ya bajó un poquito la temperatura. Y no estés a tanto mochornito. Entonces en la noche, es que Saúl, en la noche sí se antoja caminar. La verdad. Sí, sí, sí. Pero en tu colonia. Porque si salimos así, está peligroso. Que a veces cuídense mucho. Ah, estamos llegando. Vamos a dar vuelta por esta calle. Ahorita te digo cuál es. Espérate. Ah, este reforma. No, no es reforma. No, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Espérenme, espérenme, espérenme. Ahorita les digo. Méndez. Juan Méndez, ¿tampoco es Juan Méndez esta? Juan Méndez, estamos por acá. No, déjame te lo digo. Arteaga, es Arteaga, Arteaga, perdón. Oye, luego están haciendo así las calles, ¿verdad? Oye, sí, verdad. De dos carriles en algunas partes. Ahorita, si vamos más para arriba ya por, casi por Constitución, van a ver. No, hombre, hay un traficial. Porque las calles van a quitar dos carriles aún. Dos carriles. Hasta los camiones van solos. Sí, ya están ahí. Ya muy buena velocidad. Como quiera. Monterrey es un lugar donde viene mucha gente de turismo y de trabajo. Por eso hay mucho hotel económico. Y aparte, pues aquí está la central de autobuses a unas cuajas. Mira, el Banorce todavía está, pero como que lo remodelaban, quitaban esta parte. Bueno, la central de autobuses está aquí a unas cuadras, a unas tres cuadras de este lugar. De estas, fíjate. Por eso hay mucho hotel cerquita. Antes toda esta zona llena de gente en las noches y ahora así luce desolada por la madrugada y estos hoteles que se encuentran por acá. Ya no queda la canción que dice, por la madrugada, ya no queda, ya no queda por aquí. Vamos a llegar a la calle, ¿qué calle es esta? Padre mía. Sí, no Suárez, perdón. No, esta es... Esta es Amado Nervo. Amado Nervo, ¿qué? ¿Está en verde? Que también hay clubs. Hay clubs y todas las cosas. Club del Cielo, mía. No preguntemos por qué. Y aquí estamos llegando a Pino Suárez. Pino Suárez. Y bueno, pues hasta aquí este recorrido que hicimos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció a ti, Orale? El contraste, a mí me fue... ¿Cómo te digo? Muy oscuro, un poquito de inseguridad. Sí. Un poquito no, mucha inseguridad. Mucha inseguridad. Y el contraste. De día a noche es impresionante. Sí, así es que déjenos un comentario, tu opinión también. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Y nos vemos a la próxima en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.